Música Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en César Villa, el billar de la casa de solo serie El día de hoy tenemos aquí a mi alumno, uno de mis alumnos predilectos que es Soros Nos va a ayudar a grabar otro sistema de cabañitas Ahorita se va a presentar él, pero antes de eso quiero dar las gracias a todos los suscriptores Que nos siguen en el canal, les damos muchas gracias por sus comentarios ya que son los que nos dan vida Porque a pesar, o sea los comentarios que entre comillas no son favorables al canal Si lo son, porque eso nos hace mejorar y hacer las cosas de mejor manera Entonces quiero agradecer mucho todos sus comentarios, eso es lo que nos dan vida Ahora les voy a presentar a mi amigo Horus Hola, buenas tardes, pues agradecido otra vez con el equipo de solo series Sigue para adelante esto, la verdad yo he visto resultados con el maestro Algo bien indispensable es todo lo que se aplique Hay que practicarlo, no podemos tomar clases y llegar a jugar porque no hay resultados Pero si se practica, yo a lo personal le he visto resultados Y pues el gusto de jugar y ganarle a jugadores de prestigio, reconocidos Pues nadie nos va a quitar ese gusto Entonces en lo personal le he visto que me dieron para arriba Y pues eso va a lo delante Saludos a todos los amigos y las naciones A la familia de Dorado, de la familia de Santa María, Club César Saludos a todos los amigos Bien, el sistema que vamos a subir Ahora va a ser de cabañas Es para llegar a esquina, para llegar hasta, se puede decir que hasta la media mesa De la banda larga Atacando larga, corta, larga El primer diamante, les voy a dejar una gráfica ahorita El primer diamante es el uno de contra cuando las bolas están enfrentadas Uno de contra, el segundo diamante para llegar a esquina Es sin efecto, es el diamante con un efecto El cuarto diamante con dos efectos Con tres y con cuatro, así sucesivamente Cuando ya no me alcanzan los efectos Y se abre más la bola Entonces hay que tomar, se compensa con bola En lugar de tomar un octavo de bola Se va tomando un cuarto, tres octavos o media bola O hasta seis de bola Se buena como pida la posición de la cara bola Ahorita se los voy a explicar De cualquier manera ahorita les voy a dejar una gráfica En donde les explico, donde les dejo las numeraciones Vamos a la mesa, vamos a la gráfica Aquí estamos en la gráfica Este es un sistema de cabañas Donde el tome de bola que vamos a utilizar Va a ser de un octavo Las bolas pueden estar aquí Donde toda la parte está La voy a marcar en los puntos Y las llegadas pueden ser Aquí a la esquina La esquina Al uno, al dos, al tres, al cuatro Al cinco y hasta el seis Entonces Aquí Vamos a utilizar Como tome de bola un octavo Si las bolas están enfrentadas aquí Tomando un octavo de bola Si estoy en esta posición Entre esquina Si estoy aquí en esta posición Que esté aquí enfrentado Tomo Sin efecto Entre esquina Con un octavo de bola Si estoy aquí en esta posición Un efecto Entre esquina Todo es con un octavo de bola Lo mismo aquí Dos efectos Tres efectos Cuatro efectos Y como ya no tengo más efectos Si la bola está enfrentada aquí En lugar de ser Tome de bola Un cuarto Un octavo Aumento Otro octavito Y le tomo media bola Si estoy aquí Y voy a apagar aquí Entonces aumento otro octavo Y tomo tres de ocho Así es que aquí sería Y acá Si yo quisiera llegar a esquina Al uno, al dos O al tres O al cuatro Y ya no tengo efectos Lo puedo compensar Con aumento de tome de bola El corte de la mesa Lo vamos a hacer Ya para que lo vean físicamente Así es que Empezamos con este sistema Nos vamos a la mesa Aquí iniciamos con el sistema Este primer punto Aquí es el De los uno Las bolas están enfrentadas Entonces Muy poca bola Un cuarto de bola A tomar el punto Y entrar a esquina Que sería Con menos uno Este efecto Menos uno No les marque los eventos En la gráfica El único que se aplica Sobre el ecuador Es este efecto Que es el menos uno Ya el sin efecto Y todos los demás Son efectos en cascada Entonces aquí iniciamos Este Tírame amigo Horus La primera carambola Carambola Acuérdate que La confianza El conocimiento Da confianza La seguridad La seguridad Da confianza Aquí es el segundo punto Aquí es sin efecto Lo mismo Con un Cuarto Un octavo de bola Es finito Lo mismo aquí A entrar aquí El diamante Sin efecto Taco plano Golpe penetrado Carambola Carambola Ahora aquí sería Con uno de efecto En cascada Los efectos son en cascada Carambola Carambola Como ven Este sistema Realmente es muy sencillo Lo único El único problema Que hay Es que tienen que Practicar mucho Para los comes de bola Que no se pasen de bola Y practicar bien En sus efectos Aquí entrará este Que sería Minus uno Cero Uno Con dos efectos Con un octavo de bola Bien finita Carambola ¿Y qué sería? Uno de contra Cero Uno Dos Tres efectos Con tres efectos Finito Con Un octavo de bola Bien finita Me falta Carambola Carambola Como ven La aplicación De este sistema Es fácil Siempre tirar con la blanca Entonces ¿Qué efecto necesitaría? Sería Uno de contra Sin efecto Uno Dos Tres Con cuatro efectos Finito Entro a la esquina Ahí está Carambola Y aquí sería Y aquí sería Sin efecto Uno de contra Sin efecto Uno Dos Tres Cuatro Como yo tengo Tengo cinco efectos Aquí para compensar En lugar de agarrar Un octavo de bola Agarro Un cuarto de bola O sea Dos de ocho Un poquito más gruesa La bola Horus Con efecto Cuatro Carambola Y este que sería Aquí en la esquina Nos daría Tal vez un retruquito Entonces A meterle a la esquina A la esquina Efecto cuatro Son ángulos muy cerrados Son ángulos muy extendidos Muy cerrados Pero si es el límite Lo tenemos que tirar Entonces aquí Sería Uno de contra Sin efecto Uno Dos Tres Cuatro Efectos A favor Con un octavo Sería todo hasta aquí Aquí sería con Cuatro efectos Con Un cuarto de bola Y ahí serían Cuatro efectos Con Tres de ocho Lo va a ejecutar Horus Para Ver la aplicación Carambola Entonces ahorita ya vimos Hasta aquí Cómo aumentamos las bolas Cómo aumentamos el tome de bola Porque ya no tenemos efecto Entonces digamos Las llegadas aquí a Las llegadas a banda Larga Aquí sería Más uno Más dos Más tres Más cuatro Más cinco Y más seis Entonces en este caso Vamos a tirar por decirlo así Esta carambola aquí Más dos Que tenemos este tiro así Vamos a suponer que tenemos este tiro así Entonces el sistema nos marca Uno de contra Sin efecto Uno Dos Tres Cuatro Con un octavo de bola Para llegar a esquina Con Un cuarto de bola Para llegar a esquina Pero como vamos a llegar al segundo Al primer diamante Que son Dos Nos marcan dos Ya que son por mitad allá Entonces nos marca que son Con media bola ¿Sí? Cuatro efectos A la esquina Con un cuarto Con un octavo Cuatro efectos a la esquina Con media bola Pero ahora vamos a entrar al primer diamante Que son dos más Entonces agarramos Otros dos tantos de bola Y serían Media bola Cuatro de ocho Con Cuatro de ocho Con Con media bola Y lo va a ejecutar Otros Carambola Ahí vemos como entra Perfecto Y lo mismo sería Digamos si tenemos Este registro Aquí Esta carambolita Aquí Vamos a suponer Que tenemos Este tiro Aquí Entonces aquí sería Aquí sería Sin efecto Digo perdón Uno de contra Sin efecto Uno Dos Dos efectos a la esquina Y cuatro Entonces ahí podemos marcar Dos efectos a la esquina Con un octavo de bola Para llegar a la esquina Y me faltan ahí Cuatro puntos Puedo utilizar Dos efectos más Para tomar Cuatro de efecto Y dos más de bola Entonces sería la carambola Cuatro de efecto en cascada Con Tres de ocho Carambola Como ven Como ven La aplicación En ese sistema Es sencillo Poner Al seis Esta cabaña Larga Me marca Sin efecto Perdón Uno de contra Sin efecto Uno Dos Tres Cuatro Efectos Con Con Un octavo de bola Para llegar a la esquina Aquí aumento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Entonces serían Cuatro de efecto Con siete De ocho Ya que tendría que tomar Uno de ocho Aumento seis tomes de bola Para llegar al 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 punto Al diamante tres Que es el Que Realmente vale seis Mucha bola Con cuatro efectos Carambola Ahí vemos como la ejecuta Perfectamente Bien Y este sistema Pues es realmente Sencillo Tenemos esta Carambola Aquí Este tipo de carambolas Se nos presentan Muchas en los juegos Despega la tantito Ahí así Entonces aquí me marcaría Uno de contra Sin efecto Con un octavo Para esquina Uno Dos Tres Cuatro Entonces puedo Puedo tomar ahí Aplicar cuatro efectos Cuatro efectos Con un cuarto de bola Ya que sería Con un octavo Sin efecto Entraría esquina Entonces No estoy mal A ver Sin efecto esquina Más cuatro Quiere decir que Metemos efecto cuatro Con Un octavo de bola Con cuatro efectos Carambola Entonces como ven Este sistema Pues es fácil La aplicación Si Y lo mismo Pasaría aquí Estoy aquí Aquí me marca Uno de contra A la esquina Y son cuatro Los que vamos a llegar Entonces lo cual Quiere decir que Con tres efectos Y un octavo De bola Me sale O puede ser Otro octavo De bola Y disminuye un efecto Con dos efectos Y un cuarto Para que no sea Muy precisa La carambola Al tirar el tome de bola De un octavo Puedo aumentar bola Y disminuir un efecto Entonces aquí serían Tres efectos Con un octavo Bien Yo con esto Es más suficiente Para este sistema Quiero agradecerles En un tiempo Les quiero presumir ¿Verdad? Este Ya tengo Mis rayeras De solo series Con su logotipo De solo series Longoni En este caso Tenemos El logotipo De César Pilla Todo esto Es bordado Estas playeras Las estamos promocionando Por si quieren Y si les interesa Para sus billares Les podemos poner Su logotipo De su billar Nada más me dicen Cuantas quieren Y se las mandamos Inmediatamente Por si quieren hacer Sus pedidos Aquí estamos Para servirles ¿Sí? Hay tres colores Negro Gris Y blanco Si quieren apoyar Al canal Ya que de esta manera Pues nos estamos apoyando También recuerda Que si nuestros videos Te gustan Y nos quieres apoyar También tenemos El enlace a Paypal Para que nos puedas Hacer una pequeña donación De lo que tú quieras Puedo dar las gracias Otra vez al equipo De solo series Los profesionales La han emocionado Muy bien Comerador Cuatro Comerador Y este Para que digamos Lo mismo ¿No? Críticas buenas O malas O positivas Hacerlas positivas Y hacer esto Más grande Adelante Con los comentarios Nos aceptamos Y otra vez saludos No olvides suscribirte Darle like Y compartir este video Muchas gracias Y nos vemos En próximas emisiones ¡Gracias!